Una misa en honor a la Virgen de Guadalupe sirvió de marco para que el Papa Francisco anunciara que pisará tierra azteca en febrero del próximo año. Y en su visita el pontífice espera cumplir una cita pendiente con la llamada Virgen Morena. Ángeles Conde nos detalla más de esta histórica visita. Ángeles, cuéntanos, adelante. Así es, Edgardo, la información que se había adelantado la ha confirmado el propio Papa Francisco. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viajará a México en febrero de 2016. Lo anunció durante la misa que ofició en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en honor a la Virgen de Guadalupe. Rezará ante ella por los sufrimientos y alegrías de todos los pueblos del continente americano. Para pedirle esto de una manera fuerte, viajaré a venerarla en su santuario el próximo 13 de febrero. Allí pediré todo esto para toda América, de la cual es especialmente madre. Según informó el Vaticano, el pontífice comenzará su viaje el viernes 12 de febrero con su llegada a Ciudad de México, donde será recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. Como dijo el Papa, el día 13 será uno de los más especiales de su viaje con la visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Durante su viaje a Estados Unidos, el pontífice fue preguntado si no aprovecharía la ocasión para ir a México, pero había poco tiempo y el Papa explicó que no concebía ir a México sin antes visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pues bien, en apenas dos meses estará allí, presidirá una misa y rezará ante la Virgen de Guadalupe. También visitará Ecatepec, Tuzla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Morelia y Ciudad Juárez, desde donde regresará a Roma el día 17 de febrero. Será el cuarto viaje del Papa Francisco a Latinoamérica en apenas tres años y será uno de los más intensos porque en seis días recorrerá unas 14.000 millas. Esto es todo desde el Vaticano. Regreso contigo, Edgardo. Muchísimas gracias, Ángeles. Además, oficiará cinco misas. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!